Continuar con el contenido de nuestro programa. Y hoy tenemos un sosobroso aquí. Sí, porque está con nosotros Génesis, que es parte de esta empresa y también es parte del elenco de los sosobrosos. Es un programa tanto lúdico que se hace en horas de la tarde acá, de cuatro a cinco, ¿verdad? Sí. Buenos días, Génesis. Aunque hoy vine con la ropa puesta como director de la página. Ah, ok, perfecto, perfecto. Por la encuesta que traemos, el resultado final de la encuesta digital que se realizó a través de nuestro portal Telenor. De los candidatos. ¿De qué tiempo a qué tiempo se hizo la encuesta? Estuvo montada. Exacto, estuvo montada a través de tres semanas. En esas tres semanas empezamos. Quiero aclarar que fue antes de la entrega de los candidatos. Cuando la Junta confirmó los candidatos, o sea, nosotros habían candidatos que no se pudieron incluir porque no conocíamos de ese candidato, como Faris Ramia. El señor Mata, por ejemplo. Exacto. De un candidato. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, como fue antes, nosotros habíamos elegido, dependiendo de lo que la gente nos había comentado, a través de las redes, preguntamos. Y los nombres más sonoros, fue lo que colocamos ahí. En los nombres más sonoros que pusimos en la encuesta, fue el profesor Chino. Quiero Tavares, de Alianza País. Miledis Núñez, del PLD, Emanuel Trinidad, de la Fuerza del Pueblo, y el señor Siquio NG de La Rosa. Del PRM. Entonces, nosotros buscamos una metodología que fuera sumamente transparente, porque sabemos que existe mucho lo que se llama los robots. Los robots. Ah, ok. Y existe mucho lo que se llama clonaciones de usuarios en Facebook, cuando a veces se hace por Facebook. ¿Cómo es los robots? Los robots son que automáticamente buscan una forma de que tu explorador pueda votar varias veces en diferentes escenarios o diferentes formas. Lo que se utilizó esta vez, por eso es que vinimos... Es decir, eso no es descabellado, que un sistema lo puede hacer. No se puede hacer, claro que sí. Entonces... Un robo, los robots pueden hacer. Por eso lo tuvimos que hacer de manera sorpresiva. Hoy el resultado, porque a veces, cuando... Cuando lo anuncian. Cuando lo anuncian en el día, a veces buscan la forma... Aunque en este es difícil. Este es difícil. O sea, es difícil para poder repetirla, porque en este... Pero está latente la amenaza de esos tipos de virus. Puede ser... Nada es imposible. No es un virus. Bueno, no es un virus. Es como un robot que te trabaja de manera automática como si fuera una persona. Bueno, es un virus, porque se hace viral de tantas veces. En la causa de valores se usan los robots. Tú puedes accionar como humano, pero tú nunca puedes competir con los robots. Exacto. Como fluctúan las acciones en las diferentes empresas. Entonces, el que tiene el robot, pues... Tiene la ventaja. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, lo que utilizamos fue el sistema IP. Por medio de IP. Entonces, las personas en el sistema IP podían votar. No importa si en tu casa había tres celulares, una computadora, pero si estaba conectada solamente a un solo IP, solamente valía como un solo voto. No importa. Por ejemplo, aquí en Telenor, se votó una vez, ya nadie podía votar. Cada vez que tú votabas, quedabas identificado por el IP. Por el IP. Y ahí no podía volver. No podía volver a votar. Bueno, te vamos a dar ahora... ¿Cuál es la cantidad de la muestra antes de pasar a eso? La cantidad de la muestra, según lo que recogió nuestro portal, es 1.514. 1.514 personas votaron, IP votaron por estos candidatos. Y, bueno, vamos con los más bajitos primero. Y que por favor me publiquen la imagen. Gracias. Entonces, 1.514 personas votaron. Entonces, en la posición número 4, quedó el profesor Chino, con un 9.4%, con 142 votos. Un 9%, él ascendió mucho. Al principio empezaba, estaba entre 3, 5, 6, y logró tener un 9.4%, que para nosotros creo que es importante. 1.4. No, perdón, 9.4. Ah, 9.4. 9.4, perdón. En la tercera posición, quedó el candidato de la Fuerza del Pueblo, el señor Emanuel Trinidad, que también estuvo pegado con el señor Chino, con 149 votos, para un 9.8%. Se lleva un poquito más que el Chino. Un empate técnico. Un empate técnico puede ser posible. Creo que es esto lo que va a pasar ahora, porque lo de la diferencia entre Siquio y Miledis no es una gran diferencia. Por ejemplo, Siquio consiguió 602 votos para un 39.8%. Entonces, la candidata del PLD consiguió 621 votos, para un 41.0%. ¿Miledis tiene? 621 votos. 19 votos de diferencia. Solamente de 19 votos de diferencia. Estamos hablando que un 41% entiende que Miledis es la candidata, y Siquio existe un 39.8%. O sea que la diferencia solamente es de 19 votos en este escenario, pero la que lleva la delantera, en este caso, es Miledis no. Creo que han hecho una labor interesante desde la página, pero la sociedad tiene que saber que solamente estas muestras, hay el entusiasmo, y los partidos están propiciando que voten a su candidato. Sí. No así, la realidad de quién ganará. Esto tiene que darse el 16 de febrero, donde la sociedad tiene que entender o evaluar las conveniencias, no para sí mismo, sino para la alcaldía o la municipalidad. Que no se preocupen los perdedores, ¿verdad? Lo que se ve, es un momento, es un momento. Entonces, es un momento, y qué bueno que tú expliques, que lo hacen sorpresivamente, para que no haya manipulación, y tienen un grado de seguridad, que es lo que la empresa ofrece como seguridad en la tecnología que ofrecemos desde aquí, desde Telenor. Bueno, agradecemos a Génesis, que tiene un viaje ahora largo. Sí, sí, va a Punta Cana, tengo que ir. Y sacó un momentito para venir hasta nuestro programa a informarnos, ¿no? Gracias. Muy bien. Son sobrosos. Nos vemos. Ya se cerró la encuesta. Ahora, pues, ya no hay una encuesta. Ya no hay una encuesta, entonces, son sobrosos, nos vemos. Que te vaya bien, Génesis. Bueno, buen viaje, hermano. Vamos a ver el WhatsApp, vamos a ver.